No, yo voy siempre, yo conozco ahí, abrí un segundo porque estaba abierto. ¿Qué es lo que le preguntaba hoy la fiscal? Lo mismo que le digo a ustedes, exactamente lo mismo. Disculpe señor, lo que no entiendo es por qué no llaman a usted si tenían la llave de la puerta. Porque no, no, había que girar un milímetro, las llaves se caen normalmente, se apoyan. Usted cuando se va a su casa y se le cerró la puerta con el viento, quedó, estaba la llave puesta ahí. ¿La llave estaba puesta del lado de la puerta? Estaba puesta y simplemente la levanté, la empujé, la levanté un milímetro, la empujé. ¿Del lado de adentro estaba puesta? ¿De servicio? No, no, si hubiese estado con llave yo tenía que haber usado la puerta. ¿Señor es una puerta que habitualmente queda en esas condiciones? Todas las puertas cuando hay una llave puesta ocurre eso. ¿Pero habitualmente en ese lugar? Nosotros levantamos la llave un poquitito, la empujamos y con un gancho abrimos o abrimos con las seis. ¿Señor esa puerta por la información que usted la tiene habitualmente estaba en esas condiciones? ¿Sin la traba de la llave? Es decir, con la llave puesta pero sin pasar la traba. Por supuesto, por eso abrí, tardé tan poco porque estaba abierta. ¿Y la mamá tenía una copia de la llave? Claro, y tardé un segundo, la señora me la dio, giré, giré el pestillo y nada. A ver, estamos hablando de la CIA, del Mossad, de una serie de pelotudeces increíbles y viene un cerrajero a decir que le abrió como un alambre la puerta. A ver si entendemos lo que estamos diciendo. ¿Y que se podría abierta? Estamos hablando de geopolítica internacional, es geopolítica internacional contra un alambre, contra un cerrajero con un alambre. Y otra puerta abierta, la de esa puerta abierta. Pero Jorge, porque el secretario de Seguridad dijo que... El secretario de Seguridad lo menos que puede hacer es irse del gobierno. No importa, pero... El secretario de Seguridad tiene que irse. Primero tiene que declarar ante la justicia. Y después tiene que irse por vergüenza de llamarse Berni. Tiene que irse, tiene que salir del gobierno, igual que el inútil de Timerman. Está bien, pero por ahora uno es canciller y el otro secretario de Seguridad. Y ellos dijeron, y Berni dijo... Todo mentira lo dijo Berni. Está bien, pero ¿por qué el secretario de Seguridad miente? Porque está encubriendo algo. Por eso, está encubriendo algo. Pero digo que es importante porque él dijo, no que él abrió con alambre, sino que estaba puesta la llave adentro, él la empujó un poquito, y por eso dijo que tardó dos segundos y no tuvo que tirar abajo. Ahora pasa lo siguiente, ¿para qué llamaron al cerrajero? Podían haberlo abierto ellos sin necesidad de ningún cerrajero. Queda más comprometido, obviamente, Berni, la custodia. Jorge. La custodia. El cerrajero acaba de decir, atención, puse la llave y abrí. La podría haber abierto cualquier persona. Estaba cerrada solo con el pestillo. Es decir, lo que dice el cerrajero es que la llave estaba del otro lado, estaba del lado adentro, pero no la habían girado. Sí, 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 no estaba cerrada. Cerrada. Estaba abierto. No, es con llave. Estaba abierto. Lo que uno dice, che, dejé la puerta abierta, dejé la puerta sin llave. Así estaba la puerta de servicio. Había una llave al lado adentro, que el cerrajero solamente empujó un poquito, como hace cualquiera cuando alguien se olvida la llave puesta en alguna casa, giró y abrió. Quiere decir que alguien pudo haber entrado. Es increíble. Alguien pudo haber entrado, dejó la llave, cerró la puerta y se fue. Sí, claro. Claro, exactamente. Por eso no está cerrada con llave. De hecho, comparó la escena, el cerrajero recién, a cuando alguien se le cierra la puerta con el viento y queda la llave del otro lado. A ver, la escena es, el secretario de seguridad de un lado y del otro lado un alambre. Un alambre. Medio segundo dijo que tardó, un segundo. Medio segundo. Hay cosas nuevas sobre el alambre. Sí, te agrego un dato nuevo que creo que hasta ahora no se conoce, que me pasan fuentes que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. Berni, esto es información que sale de la prefectura naval argentina, hay mucho malestar con Berni, porque la gente de prefectura es la que tiene, es la fuerza que tiene el radio de acción en Puerto Madero, y las palabras que usa gente de la prefectura para describir a Berni en el lugar es así. Estaba desesperado por alejar la prefectura del baño. Desesperado. No los dejó entrar al lugar del hecho. Solamente estaba Berni con el jefe de policía. La palabra que usan es que hay malestar por la desesperación de Berni para alejarlos del baño. ¿Todavía es el secretario de seguridad, Berni? 12 y 24. Aparte del arnés negra quiero que me consigas un ping con la cara del cerrajero. Me quiero poner un ping con la cara del cerrajero. Dale, dale. Porque estamos todos hablando del Mossad, vos me entendés la locura que es esto. Y viene el tipo con su alambre y abre la puerta. Es genial lo que está pasando. No, lo que pasa es que, ojo, esto se deriva de dos atentados. Atentado a la AMIA y atentado... Ah, es terrible. Cuando lo hablás en serio es terrible. No vi a Berni, dice el cerrajero. No vi a Berni, dice el cerrajero. Estaría abajo de la alfombra. No sé dónde estaba. Si Berni era el único que estaba ahí. Por eso, no lo vio. Una hora y media todos deliberando sobre... Y mientras nadie quería abrir la puerta del baño. La puerta de servicio... El servicio estaba abierta. Estaba abierta. Había un tercer acceso... Donde hay una huella digital y una pisada. Berni mintió absolutamente, sobre todo, además, cuando termina esa madrugada tan terrible, saca un comunicado diciendo que se suicidó el Ministerio de Seguridad. Habla primero del lugar del crimen, que eso es un lapso tal vez terrible. Pero aparte... Sacan un comunicado diciendo que se suicidó. Es todo tan impresentable. Que lo que termina pareciendo más verosímil es lo que uno puede pensar que pasó. ¿Qué pasó? Pero entró un tipo, le pegó un tiro, le metió el arma en la mano y se fue. Incluso al irse saludó a la custodia, saludó al portero. Y se fue a tomar un café por ahí a Puerto Madero. Esto fue. No hay tanta vuelta que darle. Y después llegó esta convención de imbéciles, digamos, a tratar de armar todo. Digamos, no... ¿Por qué no puede ser así? Puede ser así, pero alguien tuvo que haber tomado la decisión política... Al micrófono, al micrófono. No, pero alguien tuvo que haber tomado la decisión política de mandar un tipo para que le meta un tiro al fiscal Nisman horas antes de declarar en un hecho gravísimo porque era nada más ni nada menos que el encubrimiento por parte del canciller y de la Presidenta de la República. Sí, claro. Bernica. Bueno, lo hablábamos con vos el día que esto pasó. Alguien tiene que haber pensado que esto, que es un desastre, es menos desastre que lo que pasaría si se conoce toda la verdad. El mal menor. El mal menor. Entonces, bueno, vamos con este garrón que se nos muera Nisman, matémoslo a Nisman, pero es mucho mejor que que se caiga todo. Jorge, ¿sabés lo que está diciendo todo el mundo en las redes sociales? Mejor que hable, que hable. Mejor que esté callado para siempre antes que hable. Lo que está diciendo todo el mundo en las redes sociales en este momento, y mensaje de texto que obviamente todo el mundo está hablando de este tema, y da cuenta y explíquese una metáfora perfecta de lo que ha ocurrido en la Argentina después del caso Nisman, todos dicen lo mismo. Cuiden al cajero. ¿Entendés? Al cerrajero, perdón. Al cerrajero. Cuiden al cerrajero. Obvio. Todo el mundo está repitiendo lo mismo. Yo lo primero que pensé cuando lo vi... Todos están diciendo eso. Cuidado, ahora el tipo tiene que tener custodia. Pobre hombre. Lo que va a hacer... Ya está, ya está. Ya habló, ya habló. Ya habló, ya declaró. Ya declaró, pero te quiero decir... Lo tenía que haber limpiado antes de ir a declarar. La reacción inmediata... ¡Ay, Ismael! ¡Ismael! Ahora vos te imaginas lo que hubiera pasado. Si se suicida el cerrajero. Bernie te lo explica. Es una película cómica. No, claro. Lo explica bien Bernie. ¿Qué explica? No, si sea el cerrajero va a Bernie y da una explicación. Yo lo que quiero decir es, obviamente que el tipo ya declaró, pero la reacción inmediata de todo el mundo fue, cuiden al cerrajero. ¿Entendés? Es la reacción. Esto es lo que generó la muerte de Nisman, que a partir de ahora, todo el mundo piensa que el que levanta la voz, el que dice algo que no es conveniente, corre peligro de su vida. Bueno, ese es el efecto social de lo que pasa con estas cosas, que todo el mundo tiene miedo y que el miedo los paraliza. Por eso digo, ha sido efectivo, ha sido exitoso. El que quiso meter miedo matando a Nisman, lo ha logrado porque ahora todo el mundo dice lo mismo sobre el cerrajero. No es seria la actitud del gobierno con todo esto. Yo, a ver, más allá de que uno no tiene las pruebas suficientes como para decir que el gobierno está implicado, pero es una posibilidad. Tampoco la podemos negar. Es una posibilidad. El gobierno frente a este estado de sospecha en el que está, no puede salir a mentir libremente como mintió Berni, porque es muy irresponsable. No puede descalificar las pruebas sin verlas, no puede. Hay un montón de cosas que no pueden hacer. Si vos me decís, mirá, el gobierno fue, habló con el hijo, escuchó las mil horas de grabación, volvió, vio todos los papeles y a la semana dice, esto es una estupidez. Uno se lo puede tomar en serio, porque decís, bueno, ok, escucharon las cosas. Ahora, por tres desgrabaciones de mierda que salieron en los diarios, vos no podés decir que es todo mentira. Pero vos también tenés que instalar... No, no, está claro. Vos necesitás instalar en la población la idea del tipo suicidio, porque lo primero que la gente dijo fue un asesinato. Está bien, pero si vos necesitas instalar, la pregunta es por qué. No, estoy de acuerdo. Y entonces vení y explícame qué interés tenés en mostrar determinada cosa. Si no, a vos no te tendría que importar qué carajo se sepa. Exacto. Qué locura, qué locura que todo esto, lo del alambre me mata. Quiero un pin con el cerrajero. Dos y media. Dos y treinta y cuatro. Hay veinticuatro grados dos de temperatura. Está lindo, ¿no? Está bastante agradable. Muy agradable. Yesui el cerrajero, dicen en Twitter. Twitter no tiene destino tampoco. Yesui el cerrajero. Bueno, el amor en tiempos virtuales.